Este espacio que vemos, poco a poco empiezan a aparecer carpas rojas, que son las que corresponden a este subcampo. De hecho, cada subcampo tiene una carpa distinta, de color, para los participantes, y los adultos tienen carpas de otros colores. Vamos a acercarnos, porque ya hay gente que se está instalando. Bueno, ahí está, mira, Felipe, podríamos mostrar, porque esta es una zona donde va a acampar algún grupo, alguna patrulla, mira ahí, y esas cajas que están ahí, podemos mostrar, claro, que es como el set de implementos que cada unidad tiene. Bueno, a cada unidad le van a pasar las mesas que van a tener, por ejemplo aquí, que son mesas con banca. Bueno, las carpas, está todo esto guardado, porque acaba de parar la lluvia. Ya adentro están las cocinillas, están las carpas. Todo el set. Vamos a ver, si es que ya hay algunos, por ejemplo, vemos que están instalándose acá, y tienen sus catres. También otra cosa interesante, acá no se va a dormir en el suelo, se duermen estos catres, que cada persona tiene que armar, por ejemplo, ahí vemos que los chiquillos están armando sus catres, y ellos son de Argentina, amigos de Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien. Oye, ¿ya preparando la cama? Mira, vemos cómo están armando sus catres. Esto va hacia adentro. Ahí. ¿Alguien quiere más brillo? Muy bien, vamos, vamos, Mauricio, Mauricio. ¡Moludo, boludo! Entramos donde se prepara el contingente de Argentina. Oye, ¿cómo estuvo el viaje? Estresante. ¿Estresante? ¿Por qué estresante? Demasiado tiempo arriba del avión, arriba del micro también. Y bueno, nada, no dormimos en cama hace, ¿cuánto? Dos días, tres días. Dormir en esto acá es, pero, un placer de dioses. Claro, es como, sí, un lujo. Un lujo. Es bien interesante esto porque, claro, acá, además, Estados Unidos, precisamente en este sector, no permite dormir en el suelo. Por tanto... Bueno, porque hay a veces como insectos, hay... Ojo que hay como serpientes también, ¿no han dicho? Sí, eso han dicho. Están instalando sus carpas. Mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje? Muy largo. ¿Y ahora ya van a armar sus carpas para dormir al tiro? Sí, 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 ahora estamos... ¿Todavía a merendar? Ah, perdón, perdón. ¿Ni desayunamos? Ni desayunamos, o sea, no hicimos nada. Nada, nada, sí, estuvimos instalándonos, estuvimos tres horas acomodando todo. Y ahora ya vamos a dejar todo esto preparado para la noche así y nos lo sacamos de encima. Perfecto. ¿Qué esperan de este campamento? Nada, disfrutar mucho. Ah, por acá, es que... Ya, aquí. ¿Cuál es tu nombre primero? Julieta. Julieta, Julieta. ¿Qué esperan de este campamento? Disfrutar mucho, pasarla bien, conocer mucha gente. Eh, y nada, llevarme lo mejor. ¿Es primera vez que tienen la oportunidad de participar en un campamento internacional como este? Sí, 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 es la primera vez. ¿Y cómo fue esto de en algún momento decir voy o no voy? ¿Cómo...? Eh, nada, estábamos hablando con mis amigas y es una gran experiencia, así que decidimos venir. ¿Ustedes son todos del mismo grupo, son de distintas ciudades? ¿Cómo se conformó este contingente? No, 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 somos distintas provincias, eh, distintos lados, no somos del mismo grupo. Ya. Sí, aquí quiere agregar algo Nayara. En esta delegación somos de un montón de provincias, de un montón se vienen desde re lejos, pero en nuestra unidad somos bastante, estamos todos bastante cerca, así que nada, nos queda mucho más cómodo para, por ejemplo, hacer un campamento a la vuelta. Perfecto, porque ustedes también en el proceso de preparación se reunieron antes, se conocieron, me imagino... Sí, sí, obvio, nos conocimos en el campamento de delegación y en el campamento de unidad que hicimos hace 20 días. Ah, muy bien, y ahora ya se distribuyeron tareas, quién va a cocinar, qué va a hacer cada uno. Sí, eso lo organizamos por patrullas, así que asignamos una o dos personas para cada tarea y ya instalamos todo, ya fuimos a comprar y las personas encargadas se van a, justamente, encargar de cocinar. ¿Algo que ustedes están esperando, comer? Sí, obvio. ¿Y quiénes son los chefs? A ver, ¿están por ahí o no? ¿Para hablar con el chef? No. ¿O la chef? Sí, están todos repartidosos. Súper. Ah, ¿todo esto corresponde a Argentina? Sí, sí, todo. ¿Cuántos son? No, nosotros somos 36. 36, claro, y además cada carpa es para dos personas, por eso, de pronto uno ve muchas carpas, porque se han distribuido de pareja, cada uno con su catre y sus cosas. Así que, muy bien, que les vaya excelente, que tengan un buen llambri. Muchas gracias. Oye, aprovechemos de mostrar acá, porque nos hablaban de los implementos que requieren las cosas, y de hecho aquí vemos que, como ya fueron a comprar, tienen todo lo que se van a comer. No sé si esto es para comérselo solo hoy día o para varios días. Fuerza o cena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tú eres la chef? Sí, yo soy una de las cocineras. Ah, muy bien. Entonces está aquí guardando, cuidando las cosas. Cuéntame un poquito cómo es la preparación que tienen, bueno, y todas esas cosas que van a distribuir. Nos dan puntos por día y tenemos para comprar para la cena, para el desayuno, para la merienda y para la cena. Y con esos puntos gastamos la cantidad de comida que queremos. O sea, ¿ustedes van eligiendo el menú en cierta medida? Exactamente. Sí, sí. ¿Y qué eligieron para hoy día, por ejemplo? Para hoy al mediodía vamos a comer macarrones con queso. Ah, ya, o sea, tienen que cocinar. Sí, sí, vamos a cocinar. No es solamente un pan y ponerle algo, sino que cocina. Sí, sí, hay que cocinar, hay que cocinar. Ahí tenemos todos los utensilios ya casi. Oye, prometanos las cosas, para que conozcamos, porque a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en esta transmisión a través de Patio Scout, les decimos que ya los integrantes de distintos países están acá y poco a poco llegan hasta el lugar del Jamborey Mundial. Compartan esta transmisión, denle me gusta. Saludos a toda la gente que está online, que está haciendo me gusta, que están escribiendo. Por lo tanto, estamos recién en este armar de campamento de los subcampos. Nosotros ya hemos mostrado un poco de las actividades, de lo que se viene, pero aquí estamos. ¿Cuál es tu nombre? Malena. Malena. ¿Y el tuyo? Sí, sí. ¿Ya? ¿Que son los chefs los dos? No, él no, él es mi hermano. Ah, muy bien. Súper. Entonces, ustedes recibieron estos implementos. Cuéntanos un poquito. ¿En qué consiste todo lo que ustedes van a tener para este campamento? Bueno, nos dan utensilios por unidad, digamos. Ahí tenemos dos cocinas, tenemos bastantes ollas para dividirnos. Y esos son como tuppers para lavar las cosas que usamos. Ya. O sea, ¿esto es para toda la unidad? Exactamente. Sí, sí. Todo el kit es para la unidad. ¿Y esto significa que, por ejemplo, ustedes van a cocinar igual para toda la unidad o se van a dividir menús distintos por patrulla? No, depende. La unidad completa casi siempre va a cocinarse todos juntos. Lo que pasa es que hay menús especiales, por ejemplo, vegetarianos o celíacos. Entonces, tenemos distintos menús. Ya. Por ejemplo, aquí están los balones de gas. Y, de hecho, ¿les pasan este carrito para trasladar las cosas? Exactamente. Nos dan dos carritos por unidad para trasladar las cosas. Ya. Vamos a... Mostramos las ollas. Oye, de hecho, están nuevas. Sí, nuevas. Bueno. ¿Las tienen que después devolver impecables o se las llevan? No, supongo que hay que devolverlas en los kits. Así que hay que limpiarlas bien para que queden impecables como las trajeron. Porque vemos que las ollas están nuevas. Estas cocinillas también están nuevas. Tienen estas patas para tenerla a una altura más cómoda para cocinar. ¿Y en estos baúles qué hay? Vamos a hacer el unboxing de estos baúles. Y acá tenemos unas cositas para cocinar. Ah, perfecto. Mira. Martenes, jarras. ¿Qué más? Bueno, y acá tenemos autoncillos. Tenemos espátulas, tenemos cucharones, esponja, detergente. Bastantes cosas. Ya, mira. Aquí hay una bien interesante que el otro día vimos. Permiso, Malena. Sí, adelante. Aquí, este. Fíjate que tiene llave. Ah, sí. Para el agua caliente. Perfecto. Entonces aquí ponen a hervir el agua. Y ahí nos salimos con el vaso. Exactamente. Es bastante práctico. No tienen que estar sacando con cucharón, que hay riesgo de quemarse. Muy bien. Y de hecho, esta olla está, ahí dice, que precisamente es para el agua caliente. Excelente. Muy bien. Ahí, mira. Por ejemplo, lo que van a preparar hoy día los van a tener que colar con esto. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos aquí haciendo el unboxing. En esta llegada de los participantes al Diambury Mundial, con nuestros amigos de Argentina, que ya se están instalando. Bueno, acá tenemos como tuppers y para ponernos ensaladas o para servirnos. Tenemos la comida, tenemos la tapa de las ollas, como hace por acá. Tenemos pilas, linternas, todo para usar a la noche. Ah, pero mira, hasta lámparas. Sí. Bien. Bien. O sea, con todo esto están listos para disfrutar este campamento, instalarse. Lo importante es que hoy día quedan instalados y después ya a disfrutar. Exactamente. Llegamos a instalarnos y ahora a disfrutar, porque mañana comenzamos con las actividades. Excelente. Oye, con esta nota ya podemos ver un poco lo que se vive. Es la preparación e instalación de las patrullas. Después vienen las actividades, los juegos. Sí, lo más divertido. ¿Les explicaron lo de la pulsera? Sí, la Nobus. Es para hacernos amigos. Vos te acercas a alguien, apretas el botón y te haces un amigo y tenés todas sus redes y la información en tu celular con la aplicación. Excelente. Y sigue lloviendo, pero tenemos la posibilidad de estar en espacios también resguardados de la lluvia y conocer más experiencias, más de lo que es esta vivencia del jambri mundial acá en Estados Unidos. Y hemos llegado a Argentina, al stand de Argentina, y nos encontramos con uno de los integrantes de este stand, que se va a presentar, porque además es colega. ¿Qué tal, hola? Soy Franco, soy de Argentina. El equipo de comunicaciones. Soy del equipo de comunicaciones de Argentina. Exacto. Bueno, Franco, cuéntanos, ustedes como Argentina también instalaron este stand, que recibe, como lo vemos, a scouts de todo el mundo que vienen a conocer lo que ustedes hacen en el scout de Argentina, lo que es su país también. Sí, la verdad que estamos muy contentos de que vengan, los recibimos, les contamos un poco dónde está Argentina, qué países tiene al lado, la población, los distintos climas, los distintos parques nacionales que tienen. Porque una de las cosas muy interesantes que tenemos en el stand es que tenemos la colaboración de parques nacionales, y entonces podemos mostrarles. El otro día estábamos proyectando un video, también tenemos un libro con muchas imágenes de lo que son los parques nacionales de Argentina. Les damos para probar mate, les damos para probar dulce de leche, y les contamos, bueno, un poco cómo se maneja la asociación. Bueno, lo que tú dices es bien importante porque lo hemos visto también en otros países, que es básicamente mostrar y compartir lo que es la cultura, las tradiciones, los paisajes también a través de libros, de imágenes, fotos. Porque también hay invitaciones para que muchas personas que a lo mejor están pensando en algún destino digan, oye, pero a lo mejor Argentina puede ser un destino, hay parques nacionales que pueden recibir scout, por ejemplo. Sí, por supuesto. La verdad que hay veces que los europeos, o los africanos, o los asiáticos, quizás escucharon a Argentina alguna vez, quizás conocen por algún jugador de fútbol, por el papa, o lo que sea. Y también, bueno, la idea es mostrarles todo lo que tiene Argentina, o un poco, para que se interioricen después. Cuando vuelan y dicen, ah, Argentina me gustó, o en Argentina también a lo que apelamos es a la calidez del recibimiento. Bueno, tratamos de ser amistosos, por ahí no todos manejan muy bien el inglés, pero nos tratamos de explayar en lo que queremos con datos. Bueno, en el movimiento scout, la barrera del idioma, principalmente en un llambri, queda de un lado, porque uno con gestos, con señas, finalmente se va a entender. Sí, obvio. Algunos manejan inglés, y los que no manejan inglés, se animan igual a dar de probar al otro, que a veces, por ahí, no se animan de entrada, porque dicen esto que es. Parece como, misterioso el mate, lo huelen, lo mueven la bombilla, lo revuelven un poco, pero eso, pero bueno, nada, un poco lo van aprendiendo y lo van viendo, y la verdad que se van contentos. La mayoría se van muy contentas de haber pasado y haber disfrutado y haber probado. Excelente. Felipe, si puede ser allá al fondo, a lo mejor podemos ir a mirar lo de los parques nacionales. Sí. Ah, ¿vamos a pasar? Bueno, de hecho, aquí hay algunos amigos de Argentina, de Chile. María Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ya nos reencontramos de nuevo. Nos reencontramos, porque para quienes están viendo y se han sumado a los videos ahora, le invitamos a ver uno de los videos iniciales de este llambri, ¿no? Sí. ¿Con eso nos quedamos? Ya, la introducción del llambri, ahí estamos. El día de registro, ahí hicimos un video bastante simpático, solamente les dejo eso, búsquenlo. Muy simpático. Muy bien. María Jesús, ¿qué tal esta experiencia de vivir el llambri y de compartir con escabos de distintos países ya prácticamente casi al final? Sí, recién ahora como que he tenido el tiempo de convivir con tanto como chicos, como adultos, y ha sido como una experiencia muy entretenida, porque aparte de practicar como dentro de idioma, que eso igual es satisfactorio para ti, convivís con distintos lugares, con distintos latinos también, que es bacán encontrarse con un latino, es como, sí, latino, latino, sí, bye. Hablemos español. Sí, como hablemos en español por fin, y te ha sido nuevo amigo, y es súper entretenido, distintas culturas, aprendiste cosas distintas, así que es increíble la experiencia. ¿Es recomendable? 100% recomendable, y aún más. Ah, y aún más. O sea, es algo que alguien que está en un grupo scout no se puede perder por lo menos una vez en la vida. Sí, como que si tú eres scout tú necesitas, aunque sea una vez en la vida, ir a algún evento, y si internacional, mejor aún. Mejor, claro, por esto que se genera, esta hermandad, este encuentro, muchas veces uno dice, esta persona no la ha visto nunca en mi vida, pero nos encontramos y dicen, somos amigos, somos hermanos, y eso es algo que tal vez la gente no lo logra percibir, o es muy difícil de explicar. Sí, porque es súper como satisfactorio encontrarte con otra persona, que sigue el mismo movimiento que tú, y es de otro país, es un desconocido, que tiene casi los mismos ideales, los tuyos, así que cuando te reencontrás con esa persona, es increíble, porque lográs hacer como una conexión al tiro, ni siquiera, como si vayas a otro país, no conocías a nadie, te hacías un amigo, te demoráis a hacer una relación, pero en cambio aquí, todos tenemos pañuelines, todos nos mueven la misma cosa, así que una conexión es al tiro, entonces esa sensación es increíble. De hecho, claro, esta experiencia de Yambri, ya esta mezcla internacional, por ejemplo, aquí Franco, ahora ya es de India, por ejemplo. Claro, la verdad que el intercambio es totalmente, pasa todo el tiempo, de repente cambias un pañuelo, o te dan un pin, o qué sé yo, Eslovenia, todos tenemos siempre algo que es de otro país encima, y formamos todos parte de una sola nación, que es la nación del Movimiento Mundial Scout. Claro, que tiene que ver con este encuentro, lo que comentaba María Jesús, que se da aquí en los módulos de cada uno de los países, uno los recorre, visita, se puede llevar algún folleto, alguna información, pero más que eso físico, también se lleva la experiencia, el compartir, el conocer, el conversar. Por supuesto, por supuesto, la verdad que siempre es lindo descubrir cómo es el escutismo en otros países, tomar ideas y después llevarlas a sus propias comunidades, la verdad que este evento y este tipo de eventos internacionales es magnífico para eso, para tomar cosas, para dar cosas, para compartir, y para darnos cuenta que estamos todos acá por lo mismo, construir un mundo mejor. Así es. Bueno, con nuestros amigos internacionales despedimos este recorrido, esta visita a Argentina. Perfecto. Muchas gracias por haber venido, ahí tienen, por ahí están viendo un poco lo que es el Parque Nacional Iguazú. Oye, ojo de Iguazú, el próximo YAMCAM. Tenemos acá muchas imágenes, mucha folletería para mostrarles, para compartirles un poco de lo que es Argentina, trayéndolo hasta acá, que es un poco lejos, pero cuando quieran pueden, están invitados a venir a Argentina a saber un poco más de lo que se trata. Oye, y ahora esto ya está lleno, si mostramos, como que la gente no se quiere mojar, ¿qué pasa? Sí, bueno, está lloviendo y además los recibimos con muchas ganas y con ganas de contarles cosas, como les decía antes, de mostrarles un mate, un dulce de leche, así que es un buen lugar para refugiarse en momentos de lluvia. Muy bien, oye, y para terminar, aquí, que estas chicas de Argentina saluden, están mandando saludos a la banderada. Hola. Saludo. Hola. ¿Qué no se quedó? ¿A quién saludo? Tu ciudad, tu ciudad, tu grupo de estado. Bueno, quiero saludar a la barría, a mi ciudad, de Buenos Aires, a mi familia, y bueno, nada, gracias a todos los que votaron para que yo sea banderada. Y nada de eso, gracias. ¿Y a mi mamá? Saludos a Santiago del Estero. Saludos para Córdoba, a toda mi familia, a míos que no están viendo. Muy bien, ¿y tú? Bueno, saludos a Tandía y mi grupo Escabal más fuerte. Muy bien, entonces, con los saludos de estas hermanas de Argentina, nos despedimos, y con Franco, y será hasta la próxima. Sí, cuando quieran, acá estamos para recibirlos. ¿Y ahora nos tomaremos un mate o algo, por supuesto? Sí, ahora te invito un mate. Excelente. El patio Scout, vive el movimiento. Derecho. Aquí tenemos los amigos, que son los anfitriones. Ah, pero mira, ¿con qué llegaron? Tomando mate. Claramente. Claro. Hola, hola. ¿Alguien quiere? Ya, a ver, vamos a... ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, pasando a hablar, re bueno, está buenísima esta actividad del Día de Intercambio Cultural. Muy buena idea para realizar. Bueno, para ustedes, por ejemplo, compartir el mate, tradicional, típico. Mate y dulce de leche. Eso es lo que trajeron. Y hay golosinas también y... Ah, vamos a tener que ir a otra comida. Súper. ¿Cómo lo han pasado? Un montón de personas, de otros idiomas, de otros países. Está muy bueno. Bueno, el Jamborí genera esto, esta posibilidad de compartir, de conocer, de aprender, de pasarlo bien. Y conlleva también un sacrificio, no menor. En el caso de muchas personas con las que hemos hablado, han trabajado duro para reunir el dinero, para poder estar acá, para viajar. Muchos han trabajado con sus grupos, haciendo distintas actividades. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Sí, para poder venir. Estuvimos realizando muchas ventas, muchos laburos durante dos, un año y medio. Hicimos ventas de pizza, pastelitos. De bingo, hicimos un poco de todo, la verdad. Empanadas. Empanadas también. Sí, sí, sí. Todos los recursos que teníamos tratamos de aprovechar todo. Excelente. O sea, todo eso fue, hoy día, ya lo miran para atrás y dicen, todo bien. Valió la pena, sí. Es importante igual saber que ellos, como dijeron, un año y medio preparándose para llegar al Jamborí. Eso quiere decir que si nosotros nos organizamos, podemos llegar a donde queramos. ¿Cierto, chicos? Se viene el Jambcam, después se viene Polonia, que se está invitando. Corea, también, en cuatro años más. También, Bariloche. Bariloche, el Mut, exactamente. Oye, mira, y como esto es un intercambio cultural, vienen llegando, acaban de entrar, amigos de Colombia. Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario, ¿qué tal la experiencia de estar acá? Uy, muy buena. Es una experiencia que ya la llevaba esperando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Sí, bastante. Es muy bueno todo esto y, pues, el hecho de intercambiar cultura y, pues, cosas entre los demás países. Bueno, y ahora vienen a conocer qué hay en Argentina. Sí, sí. Sí, venimos a conocer, pues, porque nos llamó la atención mucho, pues, la cultura argentina, por ejemplo, la comida. Nos encanta, pues, el mate y los dulces argentinos también. Son muy bien. Bueno, entonces, adelante, bienvenido. Mira, aquí tenemos amigos de Colombia. Ellos los van a recibir. Mira, ¿qué tal? Bienvenido, Sarket. Han probado el mate, probado el mate. Oye, a ver, ¿y el mate? A ver. Voy a ir a buscar agua, Felipe, porque se nos acabó un poquito. Oh. Nos explicaron también la diferencia entre el manjar y el dulce de leche, que tiene diferencia. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la diferencia? El manjar es hecho con leche condensada y el dulce de leche, ¿cómo es? No, es leche, azúcar, esencia de vainilla. ¿Y me vuelve? Sí, muchas horas. Muchas horas, muchas horas. Sí, es distinto. Hasta que se haga el caramelo, hasta que se queme el azúcar y se haga una especie de pastas. Pero lleva mucho tiempo. Bien, oye, acá estamos con Maya. Le vamos a pasar el micrófono porque está muy contenta y emocionada porque se encontró con alguien especial. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos con un amigo del Seferino de Bucurá, de Monte Cristo, Córdoba. ¿Cómo es tu nombre? Alex. Alex Adende. ¿Cómo la estás pasando en el llamo? Qué hermoso, hermoso. Una experiencia inolvidable. Lo mejor que me pasó. Perfecto. ¿Y se están cumpliendo tus expectativas? Sí, sí, totalmente. Tenía un montón de expectativas y hasta ahora cumplí más de la mitad. Me falta cambiar el pañuelo con México. Eso es verdad. México este año hizo algo muy hermoso con su pañuelo, que puso un diseño Maya. Muy codiciado en este yamborí. Bueno, acá vemos que están tomando mates. ¿Le querés mandar saludos a alguien? Sí, le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, de todos mis amigos de Monte Cristo. Sí. Sí. Aguante el Seferino. Aguante el Seferino. Aguante. Sí. Muy bien, emocionada. Sí, obvio. Hasta las lágrimas. Sí, acá tomando mate. Mate, qué rico. ¿Está bien bueno? Sí. Oye, porque además estamos aquí a pleno sol y tomando mate. Ah, ¿y no nos da calor? No, ¿por qué? Porque la gente piensa que el agua tiene que estar helada. Y nos ven tomando mate a veces y dicen, oh, pero eso está caliente. No está caliente. La idea es que el agua del mate esté tibia para que no queme. Por lo menos nos pueden ver. Sí. De hecho, nos están pidiendo Honduras. ¿Con ti? Sigamos en la búsqueda. Oye, pero mira, hagamos una pasadita más, yo creo, porque argentinos tenemos pocos. Por acá, chicos. Chicos, por acá. Estamos en vivo y en directo por Facebook Live. ¿De qué ciudad son ustedes? Buenos Aires. Buenos Aires. Hoy nos vemos súper emocionante. Sí. ¿Qué puedo decirle a la gente que no está viendo y que ha seguido por internet, que no ha podido venir? Bueno, me encantó estudiar de frente y que, bueno, compartí con mucha gente y que se distrayera todo. Claro. Y las amistades, que como hay que generar, nos cuentan muchas personas. Tanto del mismo país como de otro. De otros países. Sí. Nos llamamos de los años. Oye, ¿qué actividades fue a lo mejor la que más podías destacar o contarle a tus amigos? Es verdad, me gusta hacer de todo, todas mis actividades, me va a hacer alguna, me da más pena otra, me gustó mucho, disparar, armas, pero sé que el más importante fue vivir con la gente de otros países, me encantó hablar inglés y todo, fue maravilloso. Hoy en el caso de, por ejemplo, que hablábamos con otras personas de distintos países, los gustaron el dinero, hace unos años, varios meses, ¿todó la pena? Sí, la verdad que sí lo valió, me gustó bastante toda la actividad y conocer toda la gente, y todo eso no se va a poder repetir mucho. Bueno, entonces mándenle un saludo a todos los amistades que hicieron a través del Facebook, saludos a todos los amistades, que estamos en vivo y que nos saluda a todos. ¡Oh, saludos! Bueno, vamos a seguir, oye, aquí se está justo en toda Argentina, ¿qué pasa? Llegamos al medio. Llegamos al medio de Argentina. Oye, Mauricio, Mauricio. Israel Castillo, saludos desde Costa Rica. Bayron Guzmán, menciona a Honduras, para que lo busquemos. Ebe Petit, de Mendoza. Jonathan Pintado, de Ecuador. Saludos desde Chile, dice Mirza Andrea Salvo. Salgamos aquí, mira, estamos al medio de Argentina. Oye, podemos hacer una pasada rápida así para que se vean todos. Ya. Con la vida de los argentinos. Vamos a ver, ojalá que, ojalá que nos, que internet se mantenga. Mira, mira, están abriendo una bandera. La mayoría de los argentinos que entrevistamos están súper emocionados, con las amistades, como nos decía, las actividades, hablar en otros idiomas. Carla Taipe, saludos desde Perú. Vamos a, bueno, mostramos aquí. Hemos mostrado, hemos mostrado, hemos mostrado, bastantes veces en nuestros videos Perú, así que, es cosa de que ahí pueden chequear, vamos a buscarlo. Bueno, avancemos, avancemos hacia otro sector de este estadio. Sí, por aquí. Sí, por aquí. Sí, por aquí. ¿Sacan todas las caras? Eso. Bueno, ya muy riquete, policía. Todo muy bueno. Y la clausura. ¿Qué podrías decirle a tus amigos de cómo fue en Campomento y en Tabuestino de Alcaldán? No, es una locura, sí, pero tienen que vivir ellos para intentar. Y, para alguna actividad internacional más, talibas. No, sí, me sumo a todas. Ah, ya. Muy bien, entonces, saludos a todos. Y, aquí vamos a mostrarnos a la mayoría de los que están en esta parte. Mira, aquí nos están escribiendo, dicen que, por ejemplo, van a cantar la canción de despedida. Dice Jonathan Pintado, puede ser. Estamos por Facebook Live en Patio Scout. Así que ahí lo pueden ver y quedan registrados. Hemos hecho más de 50 videos en vivo de lo que es el diablo. Chacatea, ¿no? ¿De qué? Eso. Miren acá, también se suban otros amigos. Los amigos en Argentina. Vuelva, y le dice, vuelva ya. Estamos en una ceremonia, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, vamos a, chicos, vamos a cortar aquí un poquito para poder... ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¡Gracias!